¿Cuántos gatos son? Ese y ese nomás ¿No hay otros allá adentro de la casa? No No son dos No son dos ¿Esta es una gata? ¿La amarilla o es gato? Pues sí Se me hace que el gato ese Ese también Porque nosotros teníamos Teníamos gatos Le agarramos Teníamos una gata pobrecita Era la temancita ¿Sabe qué hacía? ¿Qué hacía? Allí a la casa de la ventana y a la casa Pobrecita iba a ser subida Iba a ser subida Sí Gata gris Se subía allá a la ventana de allí Y llevábamos Dice, mi papá era conmigo y llegó la gata Y llevábamos Y al último La quedamos aquí Que aquí otro que nosotros Y le regalamos también a esa gata Porque no la querían No la quería nadie la gatita No, no, no Después ahí mi papá le daba a la escondida Y cuando le regalamos nada de brava Nada No Y ahorita me la llevé en los brazos Nada de brava Nada Ni gruñona Ni gruñona No gruñía No, no la duñaba nada Cuando me la llevamos Me dijo Yaculín Que aquí está el señor Que viene por la gata Y la gale yo los brazos Y te gusta Aquí va No Era mansita Sí Todavía no es este gato No, era muy mansito Sí Sí, sí Es muy mansito No, es que es Es muy arisco Porque me tiene miedo Sí No, mi novio Ya me ha visto aquí No, yo le voy a decir comida Que yo le voy a ir allá en Coablo ¿Verdad? Comen retiagusti Y duermen ahí adentro de la casa ¿Verdad? Mm De te agusto Sí De te agusto que No, de te agusto que Que caos de Y cómo le hace uno para entrar ahí a la casa ¿Cómo le hace uno para entrar a la casa? ¿De te agusto? ¿De te agusto? Para ver adentro ¿Mm? Para ver adentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Otraes la llave? ¿Tres una llave? Mírala Tres una llave ¿Cómo? ¿Tres una llave? Gracias.